Vamos a comenzar esta semana con nuestro habitual campo de debate, para ello ya estamos en contacto con nuestro compañero de INTA, Facundo Martínez Reyes. Facu, muy buenos días, ¿cómo estás? Yami, muy buenos días, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está todo el equipo? Muy bien. Bueno, ¿qué novedades tenemos hoy? Bueno, Yami, lo anunciábamos en los títulos, ¿no? En unos días comienza la vigésimo sexta edición de la Conferencia de las Partes, la famosa COP26 de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Se van a congregar en Glasgow, en Escocia, desde el 31 de octubre hasta el 12 de noviembre, alrededor de 20.000 personas, entre jefes y jefas de Estado, diplomacia, referentes, y, por supuesto, activistas ambientales, que es de lo que más se espera también. Bueno, ya más de 100 presidentes han confirmado también su presencia, su participación, entre ellos, obviamente, nuestro presidente, el señor Alberto Fernández, y también el de Estados Unidos. Exactamente, Yami, y es importante mencionarlo, porque en este momento están todas las miradas puestas sobre quiénes van a ser los mandatarios que van a participar, teniendo en cuenta el compromiso, como parte del compromiso sobre este tema. Los que ya anunciaron que no van a estar presentes son el presidente de China, Xi Jinping, Putin, recordemos que es el primer país en volumen de emisiones, y el presidente ruso, Vladimir Putin. Bueno, son altas también las expectativas, teniendo en cuenta, sobre todo, FACU, la falta de consenso que hubo en la conferencia anterior. Exactamente. Yami se esperaba que para la COP25 se lograra un acuerdo respecto a la reducción de emisiones e implementar impuestos sobre cada tonelada de gases de efecto invernadero lanzados a la atmósfera. Por un lado, haciendo pedido de un compromiso superador, ¿no es cierto? A los países presentar contribuciones nacionales determinadas, que es la forma de medir cuál es el compromiso de cada uno de los países, con fecha de implementación, y por otro lado, formulando una regulación de mercados de carbono. Bueno, estamos hablando de lo que son los incentivos económicos para la reducción de emisiones. El acuerdo no se logró, hubo mucha resistencia, sobre todo en los países que generan mayores emisiones, como son Estados Unidos, China y la India. Bueno, Argentina está en el puesto número 30 de volumen de emisiones. También se espera para este año que aumente las contribuciones determinadas de cara al 2030, FACU. Exactamente. Bueno, Argentina en el 2016 ratificó su participación en el Acuerdo de París. En ese momento, el compromiso de la Argentina fue reducir o limitar las emisiones a 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, con miras al 2030. Este año se espera el anuncio de la reducción de ese compromiso a 352 millones de toneladas. Si bien Argentina, como vos mencionabas recién, no está entre el top 10 de los países con mayores emisiones, es fundamental el compromiso de todos. Este es un compromiso importante porque sería una reducción de más del 25% de las emisiones comprometidas. Pero bueno, como te decía, el compromiso es de todos y nos quedan menos de 10 años para cumplir con la meta. Bueno, por otra parte también, el Ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se reunió con representantes de entidades agropecuarias para poder acordar un documento sobre la sostenibilidad y también de cara a esta COP26. Exactamente. Bueno, es importante la reunión del Ministro. Vamos a analizar un poquito por qué. Pero esto surge después de las declaraciones de representantes de la sociedad rural argentina y de CRA, donde afirmaban que no iban a apoyar ninguna ponencia que fuera iniciativa del Comité de Cambio Climático. El Ministro Domínguez se reunió entonces con varios representantes de Aprecid, de CRA, de Coninagro, de Ciaria, y fue rotundo. El mensaje lanzó en redes sociales la semana pasada diciendo nuestra ganadería extensiva es altamente segura en términos sanitarios, es eficiente en materia ambiental y de bienestar animal. Pero bueno, es importante la reunión del Ministro con referentes del sector productivo porque recordemos, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero tiene dos formas. Puede ser directa, mediante la reducción de emisiones asociadas a la producción, a la industria, o indirecta, ¿no? Asociadas a los cambios del uso de la tierra, a la aplicación de prácticas para aumentar la captura o secuestro de carbono de los suelos pastoriles. Este último se hace, lo mencionamos muchas veces, en Pampero, con sistemas mejorados de producción, rotación de cultivos, abonos verdes, agroecología, y por supuesto, también un tema muy mencionado en el programa, la producción silvopastoril. Bueno, Facu, también hemos hablado cantidad de veces aquí en Pampero, sobre todo en este espacio, en campo de debate, sobre determinadas leyes que influyen casualmente en esto del cambio climático, pero ¿a cuál podemos prestar atención ahora, de una manera más de seno, ya en vistas a esta COP26? Bueno, lo primero que tenemos que mencionar, desde el año 2019, tenemos una ley de presupuestos mínimos para la adaptación y mitigación frente al cambio climático global, es la ley 27.520. También tenemos que mencionar leyes que ya mencionamos en los últimos programas, que son la ley de bosques y la ley de educación ambiental, que son muy importantes alrededor del tema del cambio climático. Pero falta, falta, y también es un tema que venimos tratando, todavía tiene que avanzar el tratamiento de los proyectos de ley de humedales, de fomento a la agroecología, de áreas protegidas, de eficiencia energética, impacto ambiental, ordenamiento territorial. Esperemos que esta cumbre, que va a tener lugar dentro de los próximos días, y teniendo en cuenta también que estamos muy próximos a las elecciones legislativas, y mucho de todo esto forma parte del programa que tiene la agenda legislativa, bueno, sería el puntapié inicial para abordar los proyectos que todavía quedan pendientes.